¡Hola! Bienvenidos a mi canal, La Cocina de Geno. En esta ocasión les voy a estar presentando cómo preparar esta rica y deliciosa gelatina con tunas. Y es de tunas rojas, tuna como esta. Miren qué bonito color tiene. Y del mismo color queda la gelatina, del mismo color que la tuna. Muy bonita para que la preparen para una fiesta de cumpleaños o simplemente para que la disfruten en cualquier ocasión. Y para preparar esta rica gelatina de tunas rojas, estos son todos los ingredientes que voy a estar usando. 8 tunas rojas, 2 tercios de taza de azúcar. Ya si les gusta muy dulce le pueden agregar una taza completa. 3 cucharadas de grenetina. Y 4 tazas de agua. También voy a estar usando un limón. En caso de que no tengan grenetina, también pueden estar usando gelatina sin sabor, así como esta. Y si usan esta, entonces ya no van a usar grenetina ni azúcar, porque aquí ya tiene todo. Las tunas las voy a estar pelando todas, así como estas. Las vamos a agarrar con cuidado. Estas ya están lavadas. Les vamos a quitar aquí la punta. La otra punta. Luego le hacemos una partida aquí en medio. Y así muy fácil se le quita toda la piel. Aquí ya está la otra. Así voy a estar pelándolas todas. Aquí voy a estar agregando una taza de agua. Lo podemos hacer también en una taza normal. Le voy a estar agregando toda la grenetina para que se hidrate. Mientras se hidrata la grenetina, en una licuadora voy a estar agregando todas las 8 tunas. Miren que bonitas se ven. Muy coloridas. Y aquí le voy a estar agregando lo que quedó de las 4 tazas de agua. Y voy a estar llevando a licuar todas las tunas. Ya licuadas, las vamos a estar colando. Y las voy a agregar aquí en una olla para ponerlas a hervir. Y aquí nada más van a quedar las puras semillas en el colador. Aquí están ya las puras semillas. A fuego medio voy a dejar que estén hirviendo las tunas ya licuadas. Junto con los 3 cuartos de azúcar. Dejamos que hierva. Vamos a mezclarle un poco. Y aquí también le voy a estar agregando el limón exprimido. Voy a poner el colador para que no se vayan los huesos. Lo exprimimos todo el limón. Y esto es para que corte un poco la baba de la tuna. Ya que las tunas son como los nopales, son un poquito babosas. Lo mezclamos y lo dejamos hervir. Ya está hirviendo muy bien todo. Ahora le vamos a apagar al fuego y la vamos a estar retirando. Lo vamos a poner aquí para que se enfríe un poco. Y la grenetina la voy a estar llevando al microondas para que se tibie y se disuelva. Después de 30 segundos en el microondas, la grenetina ya se disolvió muy bien. Ahora se la voy a estar agregando aquí en la olla. Mezclamos muy bien. Voy a dejarla que enfríe un poco para después ponerla en el molde. Para la gelatina voy a estar usando este molde en forma de flor. Y es de silicón. Por eso estoy usando esta base para que no se doble a la hora de llenarlo. Y para que despegue mejor le voy a estar agregando un poco de aceite en aerosol. Que es este. Y con una servilleta le vamos a esparcir para que quede bien engrasado todo. Y sea más fácil despegar nuestra gelatina. Miren, así queda bien engrasado. Ahora voy a estar vaciando toda la gelatina. La voy a estar llevando a refrigerar aproximadamente unas 4 horas a 5. O hasta que la gelatina esté bien firme. Ya está nuestra gelatina muy bien coagulada. Yo la dejé toda la noche. Pero con 4 o 5 horas es suficiente para que cuaje muy bien. La voy a estar desmoldando con nuestras manos muy limpias y húmedas para que no se pegue la gelatina. La vamos a estar desmoldando. Primero las vamos a despegar de todos los bordos. Para que sea más fácil. Y ya sea en un plato o en lo que tengan en una base suficientemente amplia para sacar la gelatina. La vamos a estar desmoldando. Los centramos antes de despegarla. Miren, salió muy bien. Y así quedó la gelatina de tunas. Muy colorida. Y bien firme. Y voy a decorar la gelatina con unos pedacitos de tuna. Aquí tengo otros pedacitos. Y muchas gracias por acompañarme. Si les gustó, denle un like. Comenten, suscríbanse a mi canal. Y denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Y sean los primeros en verlo. Y compártanlo con amigos y familiares y en sus redes sociales. Ahorita la voy a estar probando a ver cómo está de sabor. Da hasta lástima partir la flor como se ve tan bonita. Vamos a probar aquí a ver cómo está. Voy a estar quitando todo un pétalo. Ya si la quieren para un cumpleaños, si quieren que quede súper firme, le agregan una media cucharadita más de grenetina. Pero si no, así está perfecta. Miren. Qué bonito color. Vamos a probar a ver cómo está. Deliciosa. Quedó perfecta de azúcar y con mucho sabor a tuna. Anímense a prepararla que está muy fácil y rica. Mmm, mmm. 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 Gracias por ver el video.